Teco, no te mueras, boludo. No te mueres, hijo de poca. Eh, a bus no lo veo. Ah, ok, ok, si. Para el arco. Jajaja, el tejer con eso. Jajaja. Que boludo que es. Uy, si, se me trago. Se me trago. Gracias. Se me trago el fuego justo, boludo. Cualquiera. Bueno, actualizaron algo, un parche, pero no se que onda. Estoy después del camión verde y voy a descansar acá dentro. Venga, atrás tuyo, Brains. Brains. Atrás tuyo, Brains. Abraham. Abraham Lincoln. Este va a ser como yo le decía al otro. El negro. El negro. No, creo que era alto con Nancy. Alguien me dijo que no era un negro. Ah, el de Nancy. Sí, el de Nancy. Bajo. Bajo y saco el camión verde y sigo. Para los tiros. Dale. Te veo. Ah, tenés razón, boludo. Te veo, te veo. Yo corro, eh. Voy a tirar una granita adelante a ver si están los guardias. No más. No se escucha la mierda. Cruzo. Y voy a la esquina, eh. Me vas a ver. Puta madre. El grupo halcón. ¿Quién viene a atrás nuestro? Nosotros. No sé. Avisen, boludo. Avisen. Esos tiros... ...del otro lado, parece, ¿no? Te veo al cuarto piso. Sí, sí. Te veo, te veo. Yo te veo. Al único que no veo es Sau. No, no, no. Tranqui, boludo. No, no. ¿Qué pasa siRA? No se escucha. Sí, no se escucha en el hotel. Acá en el hotel. Acá en el hotel. Yo estoy mirando hacia el hotel, hacia el Pinkwood. ¿Cayó yo? Ah, está el gordo. No, esa es la montada de todo Ok Bueno ¿Puedo explicarlo? ¿Tiene que matar? Sí, ¿de acá? ¿Dónde están los tiros? No sé Pero acá adentro no me ubico bien No escucho bien, digamos Está enfrente de cosas De Lexus, no para ojos Está enfrente de Lexus, Jacob, tened cuidado, bruto ¿De dónde? ¿Scalf? No, no está en los tiros Sí, yo también Este fue para el lado Ah, por ahí Este fue en la esquina del cine Ah, ok, ok Ahí los veo a ustedes Yo creo que fue al gato, ¿no? Está enterrando Sí, fue esa Bush, Brain, ¿eh? Tenen cuidado Ah, hay un scab mirando Ese scab apuntaba a la derecha, Brain ¿A la derecha? Venía apuntando hacia atrás Caminando hacia financiera Y apuntaba hacia atrás A vos no era Y a los chicos tampoco Nos asomos a la esquina Del barcito que está al lado A la esquina de financiera ¿Abrieron puesta, Ken? Nadie Nadie, nadie, nadie En el bar, tened cuidado, bruto Allá tampoco, chicos Con paciencia y salida Hay que jugar Yo creo que estoy en el mismo piso ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te escucho en el mismo piso Estoy... Hablo, mirá Ah, no importa Tengo que estar enfocado Sí, sí, sí Estamos Estamos Vamos 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 Porro Creo que estás arriba mío ¿Vos? Puede ser ¿Vos se repuerta? Sí, se repuerta Sí, sí, yo estoy en el 2 Vos estás en el 3 ¿Vos? Ay, tú no la busqué Estamos en el lugar Los veo, los veo Ah, Jacob los veo Bueno, parece que acá nadie viene Esa, esa ¿Dónde? En el chicano, en el chicano Sí, tolí, tolí, tolí Bien, bien, bien Voy Me mató Del lado de la calle ¿Vos estabas en el balcón, Brain? Sí, listo Salgo por atrás, ¿eh? Estoy en la plaza yo Queja de mierda la concha De tu puta madre ¿Aú? ¿Dónde estás? ¿Afuera? Sí, no, mataste Nivel 40 Sí, sí, maté uno Son dos Me maté la pierna Estoy en Checaña, ¿eh? Estoy en Checaña ¡Dentro! ¡Dentro! El pibe debe estar afuera, ¿no? Espera, vale, sí Falta uno Ok, ok Ah, no puedo abrir ¿No sé cómo me retiro? No 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 está acá afuera ¿Está afuera? Entonces en el segundo lugar ¿Vos te estás moviendo? Sí, en el árbol Voy a tirar una granada A la camioneta de balista No te acerques Ok, ok, ok ¿Atrás? ¿En la plaza? Sí, sí, por ahí Escucho el SR-25 Ah Ah, ¿sos vos? Sí, la SR-25 ¿Seguro? ¿Eran dos, abuela? Sí, eran dos Voy a hacer victorio, vos, ¿eh? Está solo ahí Ahora Me paro, me paro Está solo, está solo Lo dejé solo No hay nadie ahí, boludo Tiré granada, todo No, está adelante, boludo Sí Está en una esquina ¿En una esquina? Sí, me decía que está en el ¿Ata es el que alguien? En el kiosquito En el kiosquito Está en la esquina de posición Mirame ¿Acá? Ah, ya sé ¿Acá? Sí, me decía que ahí Está en tu esquina Ahí voy, ahí voy Ahí lo has hecho Ahí está, ahí está, ahí está Ahí escapes acá Por donde venís vos, Brain Tené cuidado Ahí escapes algo No, este es un escape de mierda, boludo No, pero no El player Pero ahí no, Brain, eh Está del lado del Esparja ¿De este lado? Sí, ahí, de ahí Para el Esparja está El player ¿Dónde muriste, Abus? ¿Afuera? Afuera Ok, ok Ok Yo estoy en check Ya me fijé ahí Estuve enfrente recién En la cocina No, no, nadie Nada Hay que adivinar Dónde está el pelotudo este Ahora SR también El chon Y vos moriste En la calle En la financiera Eh, sí Al frente de la financiera ¿Enfrente? O sea, Lexos No, no, no Sería vos Están la pared Sí Y ahí estoy yo Entonces voy a financiera Brain Voy a financiera Si vos curí de ese lado Estoy atrás del camión Verde, amarillo O sea, acá es donde Tiré la granada Sí, sí, atrás Un poquito más para atrás Hola, con Andás a ver Dónde está el boludo este No sé A mí me mató derecho Todo derecho Yo estoy esperando A Brain un toque Y sigo, eh No puedo salir solo ¿Para dónde querés que vaya? ¿Para dónde Le dispararon a Abus? Más o menos Voy parado Yo me retiro gente Suerte Dale, Luquita Cuídate Gracias por pasar Tampoco escucho Que lo looteen ¿Están por atrás? Sí, sí Te veo, te veo Yo estoy ahí adentro Dale, Pajero Que te cansas Y no anda Eso, te voy a decir Anda por el kiosco Y Ese lo maté yo Lo maté yo ¿Dónde estará? ¿Cómo te mató? ¿Qué te la dio? ¿De una? Sí M80 La misma arma Que he tenido yo Ok Que fue el Brian Que dijo Que escuchó Una SR En la plaza Uy, que espada de mierda Bien, boludo Mierda, boludo Me donó el lugar La puta que lo parió Voy a subir arriba Voy a abrir el 15 Es que de arriba No tenemos ángulo Lo pensé Pero no tenemos ángulo Y acá no se escucha nada Boludo Hijo de puta Bueno, si agarrás check Me voy a financiera Voy por atrás Y agarro check Por atrás Bueno, mzuka Sí, sí, sí Yo estoy en la madera Estoy en la madera Hay un scout Mirá mi cámara Está mirando para el kiosquito ¿Qué es el kiosquito? Mirá que el kiosquito No, esto es puta A mí no Ojo del kiosquito, Brain Ah, no, o sea Cuando ustedes en la cocina Fijate el kiosquito Ahí No, ahí estuve No, ahí estuve No, no hay nadie Estoy apuntando el kiosquito Pero está, ven Pero yo Bien, bien, bien Bien, de atrás Yo voy a salir de Checaña ¿Te quedás? Voy a tratar de llegar a financiera A tratar Ojo del kiosquito Ojo del kiosquito Ah, lo voy a agarrar arriba ¿Es el del kiosquito que sigue ahí, entonces? ¿Vale vos me quedaste? ¿Qué es el kiosquito? ¿Qué es el kiosquito? ¿Qué es el kiosquito? ¿Qué es el kiosquito? Ah, es justo ahora Ahí está, mirá Ahí se está apuntando Para allá No, ché, no vino Para acá Es que he fetado la aguja, ¿no? Nada, ¿no? Estoy en financiera, ahí va ¿Atrás no hay tronada? No Corrió a alguien, pero había scouts Pasó corriendo ¿Vos así que estabas en el lugar, Agus? Se fue Parece que se fue, boludo Agus Vamos, llueve, boludo Hola, bebé Agus Nada ¿Dónde está acá el cuerpo de Agus, boludo? Está en Checaña el cuerpo de Agus ¿Eh? ¿Checaña o...? Checaña es donde estás vos Sí, ya sé, pero ¿en dónde está el cuerpo de Agus? Adelante Adelante ¿Dónde? ¿Dónde...? ¿Dónde está Aritz? Enfrente del Exo Ah, me parece que voy con vos Voy para vos Voy para vos Voy para vos Entré Abajo el cuerpo de Agus Abajo tuyo Abajo tuyo Sí, 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 acá viene forma A ver Sí, sí, el cuerpo Es rarísimo, grud Los del fondo tampoco vienen para acá Escapa Escao Gracias, bebé, por la red 1-1-1 Que cagado, blu Pero para que me voy a mandar el barbo Veo que te pudo que te agarras No, estoy pensando Ahora hay un contenedor encima de este agusto, fue boludo Bueno, repoco y le he hecho Raro, boludo No, 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 no Ah, listo, listo Te veo Si voy al cuerpo de agua me van a matar ¿Había agua o algo en la cocina? No, no, no le presté atención Voy No, 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 mandale, mandale ¿De dónde salió ese? ¿De checaña? Sí Voy No, no salió, el checaña está cerrado Abro checaña, eh Abro checaña Sí, 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 a tu directo va a estar A tu directo otra vez Y desapareció, boludo Sí, 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 sí Aparece a oro Bien, boludo Bien, boludo Bien Con la granada, ¿no? Sí Bueno, cierro acá y vuelvo para adentro A este boludo no lo mataste, ¿no? Que salió corriendo No, pero lo darí feo Ah, ok, ok Ah, bueno Si no tienen para curarse con todo, se va a morir Acá hay agua, claro Estoy en el cuerpo de Abu Oh, le voltearon la Oh ¿Qué arma tenía a gusto, ¿verdad? Voy a piranciera No, no Voy a tirar a Ney para adelante ¿Este quién es? Ah, sí, hijo Voy Hijo de puta ¿Te quedaste vos solo? Eh, no Y Brain No Player, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Eh, no sé Contra un... Eh, Checaña Estoy en el aparca yo, ¿eh? Ya para Checaña Al Ixopray Me mete el aparca Papá Me cago de tiro, bro Estoy en el super, ¿eh? Ehm... ¿Todo? Se tira al frente A ver... ¿Todo? Tiro al frente Y me tiene que operar, pero... A ver... Sí, me va a operar. Tranqui. Si hubiese un pixel que se mueva, avisa. Estoy de acá afuera y no veo nada. Está complicado ver, viste, traer como el orto. Sí, traer. ¿Querés que estragamos, va, loco? Es que es como que era, la verdad. Hay que adivinar con de mierda. Si tenemos acá atrás, vale un dolor de huevo a jugar. Dale. ¿Qué tenemos? ¿Un accidente ahí? Ah, sí. Listo. Bueno. Bueno, vamos. ¿Dónde te fuiste? Ah, no me viste. Estaba asegurándole las cosas en la escalera. Dale, voy. Estoy pensando... ¿Dónde puedo dejarle el chaleco? Dale, dale. No. No. A ver. Ah, acá la hueita, ¿no? Que nadie va. Sí, acá no viene nadie, Iván. Ahí está. Parece parte del mapa. Listo. ¿Querés lo que era arriba o nos vamos? No, va, va. O sea, si vos querés lo volteamos, boludo. Nah. Nah, no. No, tranquilo. No entendí muy bien dónde estaban los pibes, los pibes. Es que, man, yo... Esas ratas, boludo. Bueno, así no... No sé dónde están, boludo. Porque el chabón, yo cuando me asomé para tirar la granada, vi que me disparó algo de... Check. Con... Trazador roja. O sea, M861 seguro. Vamos. Ah, rojo. Qué verga, boludo. Bueno, lo bueno es que mataste al de... Al de August. Uh, puto, este meter mío. Ah, sí. Ah, boludo. No se escucha nada, güey, con este clip Ah. No. No se escucha una pora, amigo. Uh, um, uh, u, u... Ah, no se escucha nada, igual con este clip. Ah. No. No se escucha una pora o no. No se escucha una pora o no. Mm, 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 mm. Mm, mm, mm.